Y me dedico hace 23 años a trabajar secularmente para un laboratorio, pero principalmente desde que conocí a Jesús, nosotros trabajamos en la obra misionera desde Buenos Aires. Así que eso es lo que hago. Muy bien, qué bueno. Y mencionaste entonces desde que conociste a Jesús. ¿Cómo fue eso en tu vida, de conocer a Jesús? Bueno, un poco mi historia tiene que ver con tu historia, ¿no? Bien, Iván dijo para todos aquellos que quizás nos están escuchando, que nosotros somos hermanos. A los 14 años, en mi caso, en plena adolescencia, plena juventud, donde uno se hace tantas preguntas, ¿no? Donde uno va a buscar los principios para su vida, formando convicciones. Pero mis preguntas no tenían respuestas, ¿no? En mi familia siempre nos habían inculcado a ser buenas personas, ¿no? A estudiar mucho para ser un buen alumno, para luego ser un buen profesional, conseguir un buen trabajo. O enseñamos a, rodeamos de buena gente para poder tener buenos amigos, buenas influencias y aparte poder casarme en el futuro con una buena persona y formar una buena familia. Todas cosas buenas, ¿no? Y yo pensaba que por ese camino iba a ser aceptada por Dios, que iba a encontrar a Dios, ¿no? En este esfuerzo de poder conseguir a mis propias fuerzas, portarme bien para agradar a Dios, poder llegar a Dios a través de cosas que pueda hacer. Pero bueno, a los 14 años, después de que vos volviste del campamento, empezaste a asistir a la reunión de Club Bíblico, que es la reunión de jóvenes los sábados, y allí me acuerdo que yo no quería ir, pero papá decía, tenés que ir donde va tu hermano mayor. Así que a donde iba Iván tenía que ir yo. Así que tuve que ir al Club Bíblico. Y me acuerdo que todos los sábados, principalmente el primero, me hablaban de la verdad, del mensaje principal de las Escrituras. Y en ese mensaje principal de la Biblia decía que todos somos pecadores y que yo estaba separada de Dios por mis pecados. Ese Dios que yo tanto buscaba acercarme con todas esas buenas cosas que debía conseguir, ese día escuché que estaba separada de Dios por mis pecados. Sabés que era gracioso porque por ahí pensaba que pecadores eran los otros, los que mataban, los que robaban, pero alguien me enseñó que si yo mentía o decía malas palabras, también era pecadora. Y ese pecado era el que me separaba de ese Dios que yo buscaba llegar. Pero después de tres o cuatro meses de asistir todos los sábados, y una vez que estaba completamente entendiendo el mensaje, fue allí que en mi cuarto, en mi casa, pude pedirle a Jesús que limpie mi corazón de esos pecados, que ya no quería estar separada, que quite esa barrera. Y fue su sangre la que limpió mi corazón. Entendí que él había muerto por mí y que él quería ser mi salvador. Hasta ese tiempo yo sabía de Dios, pero no le conocía. Quizás sabía muchas cosas de él, quizás rezaba, pero nada de eso, ni mis esfuerzos, ni mi religión, me ayudaban a llegar a Dios. Ese día entendí que el camino era Jesús. Y allí fue cuando Jesús entró en mi corazón y pude hacer que él sea mi salvador personal. Qué bueno, Natalia. ¿Y eso en qué año fue? Ay, no me acuerdo, pero tenía 14. No porque van a empezar a hacer cálculos. Hace unos años, digamos unos años. Y Natalia, mirando atrás, ¿no? Desde aquel día, si hoy parada acá donde estás y mirando todo lo que pasó, ¿fue bueno Dios con vos? ¿Te ayudó en todo este camino? Fue más que bueno. Elegir, pedirle a Cristo que entre en mi corazón, que sea mi salvador, luego que sea mi Señor, fue la mejor decisión de mi vida. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo corre atrás de cosas que tienen poca duración. Pero elegir por Cristo, elegir vivir para Él, fue lo mejor que me pasó en la vida. Y hay un texto que a mí me ayudó mucho siempre que es, gustar y ver qué bueno es Dios. Dichosos son los que en Él confían, ¿no? Terrible, porque cuando uno decide buscarle, ver, gustar de lo que Dios hace, te das cuenta que Dios es bueno. No es una cuestión de religión, sino es una cuestión de encontrar a Dios. Cada día en lo que te pasa, circunstancias difíciles, ver como una oportunidad de ver el poder, si no, no lo conoceríamos. Así que, si te tengo que decir, Dios ha sido más que bueno en mi vida, desde el momento que conocí a Cristo. Qué bueno, Natalia. Y, por ejemplo, si tuvieras que pensar en lo que es tu vida en tu interior, ¿no? ¿En qué te ayudó Dios? Bueno, a mí Dios... ¿Vos pensás que con todo lo que está pasando hoy, cuántas personas están desorientadas, con ansiedad, con tantas cosas que yo creo que son como terremotos o revoluciones que se viven en el interior, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia en tu interior, no? Bueno, lejos de Cristo es muy difícil tener paz. La paz está prometida para aquellos que estamos en Cristo. Allí dice, Jesús dice que Él nos va a dar su paz y no es como la que el mundo da. Es una paz distinta. Por eso, Dios me ha dado esto. Primero, paz. Cuando conocí a Jesús, perdón de pecados, la tranquilidad de que mi cuenta estaba saldada y de que mi futuro es la vida eterna. Pero también Él me dio propósito, ¿no? Me dio un motivo por el cual vivir, ¿verdad? No vivir para cosas pasajeras, ¿sí? Con todos esos esfuerzos que yo te estoy contando que en mi juventud quizás lograba buscar, sino vivir en sus propósitos, que Él tiene buenas obras, que separados de Él nada podemos hacer, ¿verdad? Yo puedo luchar, pero si yo me suelto de la mano del Señor, nada puedo hacer, ¿verdad? Así que, bueno, un poco esa es mi historia. Qué bueno, qué bueno, Nati. Y yendo a la misma pregunta, ¿en qué te ayudó Dios en relación a tu familia, por ejemplo? En este tiempo... Siendo esposa, siendo mamá. Bien. Uno nunca, por supuesto, nosotros no nacemos sabiendo, ¿no? No conocemos muchas cosas y nos dejamos llevar por lo que cada uno entiende que es lo mejor. Nos equivocamos. Dios, porque quien es la fuente de sabiduría, que le hace bien al alma, que le hace bien al corazón, que nos hace aprender a andar rectamente, a doblar cuando hay que doblar, a seguir, ¿no? Es Dios. Por eso Dios es ese, digamos, valor agregado que tiene la vida del cristiano, ¿no? Y yo creo que en mi vida Dios, sin Dios hubiese tenido fracaso. Quizás hubiese fracasado muchas cosas. No creo que todo lo que Dios me permitió vivir haya sido perfecto, no. Sino que yo veo que Dios me ha enseñado en cada decisión, circunstancia difícil, a trabajar afuera, a estudiar cuando era alumna, a ser buena amiga, a poder intentar ser buena mamá, a ser buena esposa. Son cosas que uno no sabe y que el ser humano generalmente se equivoca. Pero en Dios encontramos todas esas respuestas, todos esos consejos que nos pueden ayudar cada día a poder decidir bien, ¿no? Cuando le buscamos, ¿verdad? Qué bueno, Nati. Y la última pregunta, me gustaría enfocarla dentro del mismo tema, pero en tu trabajo, ¿no? Trabajás, como mencionaste, en un laboratorio, seguramente en un contexto de mucha competencia, donde sos evaluada mes a mes. ¿En qué te ayudó Dios todos estos años? Cada uno que trabajamos, estudiamos o lo que hagamos, nosotros entendemos que siempre va en contra de lo que, generalmente, de lo que Dios dice, ¿verdad? Así Jesús mismo habló de eso cuando dijo, no te digo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y hay un texto que a mí me ayudó mucho, que es el Salmo 1. Es muy conocido, pero que me ha ayudado cada día, cuando la cosa se ponía difícil. Salmo 1. Aquí está. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarmecedores se ha sentado. Y pienso que cada día cuando uno sale a trabajar o sale a hacer lo que vaya a hacer, a la verdulería, a la escuela, a lo que vaya a enfrentar, se va a encontrar con un mundo que va en contra de lo que Dios dice, como recién les estaba comentando. Pero yo creo que es una decisión que hacer. Uno tiene que saber dónde quiere llegar. Es como ponerte el GPS y decir, bueno, yo quiero ir a tal dirección. ¿Dónde quiero ir? ¿Quiero agradar a Dios o no quiero agradar a Dios? Quiero agradar al mundo, quiero conseguir mejores puestos y a cualquier precio, ¿no? Uno tiene que pensar cada día, enfrente de cada tentación, circunstancia difícil, ¿a dónde quiero llegar? Y este texto me hizo acordar de eso, ¿no? Que nos aconseja no andar, ni estar, ni sentarse. Y eso habla de permanecer, ¿no? Así que, bueno, un poco es una lucha diaria, pero creo que con Dios es posible. Él nos da las herramientas, ¿no? Y podemos ser luz en el lugar a donde estemos, ¿no? Con nuestras actitudes, porque a veces pensamos que nadie ve, pero todos ven. Pero bueno, y poder dar testimonio del Dios que tenemos, ¿no? Este, un poco eso, ¿no? Buenísimo, Natalia, excelente, excelente escuchar tu historia de vida, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a otro momento que tenemos también muy importante.